Mucho respeto, mucho respeto. ¿Sabes quién se me ocurre? Que aquí es muy cómodo para la posición del hombre, que queda ahí y que las chicas en el fondo... Esa se llama el jinete. ¿Cómo se llama? El jinete. ¿Por qué se llama así? Porque ahí dice. Porque ahí dice. Porque ahí dice. Se agarra la pierna. ¿Y aquí cómo funciona? La idea sería, esto como un premio. ¿Por qué te portaste bien en la semana? Yo hasta aquí, me regaló. Me porté increíble. No se lo ganan y cagando. No se lo ganan. De un premio. ¿Por qué viene así o tengo que tener los pies ahí? Como tú quieras. Como te sientas más cómodo. Y la mujer lo que hace es algo así. ¿Ves? Ah, bueno. Permite una mayor manoeuvre. Te subes, te bajas, a un lado, como quieras. Ah, como quieras. Capto. Va cabalgando. Por eso hay jinete.